Yo creo que todos hemos sido víctimas y nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado al inicio de este año, con el incremento en algunos precios. Cuando sube la gasolina, en automático, todos los precios se disparan. Eso hace que la economía de las familias de nuestro municipio, pues tenga una laceración, tenga una afectación en sus ingresos. Buscamos nosotros a través de la delegación de Cedesol, a través del delegado de Iconza, el poder traer esta tienda para que ustedes tengan precios accesibles, que ustedes puedan de alguna manera cuidar un poco el bolsillo, la economía. Y sabemos que hay una gran necesidad. Y se los dice alguien que está cerca de varias amas de casa y que a lo mejor fue formado por un ama de casa y que me di cuenta, pues todo el sacrificio, todo el esfuerzo que mi madre hacía para estirar mucho o poco dinero que ella tenía de gasto. Y ella tenía que ver cómo, pues hacía esta magia, yo no sé qué tanto hacía para poder lograr que el dinero alcanzara. Porque eso es lo que hoy como gobierno no olvidamos y no estamos ajenos a poder colaborar en lo que nos corresponde. Tal vez como gobierno municipal no podemos hacer mucho, si no es que nada, por los incrementos que ha habido de los precios. Lo que sí podemos hacer es gestionar a través de las dependencias de gobierno para que ustedes tengan productos de buena calidad y a un buen precio. Creo que con eso queda de manifiesto que es lo que estamos realizando y a los demás vecinos también les agradezco su presencia y sobre todo reconocer pues a la familia que hoy nos abre y les abre las puertas de su casa para tener un incentivo en su economía, pues agradecerle su participación, su voluntad y sus ganas de servir a los demás. Muchas gracias y que tengan excelente día. Es por eso que decidimos darle pues marcha. El apoyo del presidente es fundamental, el apoyo de la familia que nos está recibiendo aquí también es fundamental porque si no, esto no llegaría hasta sus colonias y hasta sus hogares. El aproximado de descuento entre lo que normalmente hay en estas tiendas que están ya establecidas y una tienda de Iconza va desde el 10% hasta el 30% en los productos. Entonces agradecerles que ustedes nos reciban, pedirles que se acerquen, aunque caminen un poquito más vengan a consumir a la tienda porque eso va a hacer que siga estando permanente aquí y que no nos la quiten para mandar la otra colonia. Entonces aprovechen de verdad, trae muy buenos descuentos, trae productos básicos muy buenos y el beneficio es para ustedes. Gracias presidente por el apoyo que nos brindas, por estar aquí y pues que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Gracias. Esta tienda aquí que tenemos, que trajeron relacionada con la síndico, la vamos a inaugurar en este momento así que a las 11, ¿qué? 45 45 Ahí está. Gracias. 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 Gracias.